La nueva temporada del reality Face Off iniciará con una emisión especial en la que los 12 participantes tendrán el reto de crear una combinación de criaturas, de cuentos de hadas siguiendo la visión estética del director y guionista mexicano Guillermo del Toro. Será el lunes 13 de agosto a las 21 horas por Sci-Fi cuando arranque la decimotercera temporada en la que participan maquilladores de efectos especiales, quienes deben superar difíciles retos en tiempo récord, con mucha imaginación y creatividad. Los participantes buscan obtener un lugar y un nombre en la industria cinematográfica con su trabajo, el cual resulta un deleite para los amantes de ciencia ficción, quienes los verán recrear los monstruos del galardonado cineasta mexicano, quien recibió este año el Globo de Oro y el Oscar como Mejor Director por la cinta La Forma del Agua. Para Noticiel.mx, Octavio Nelas.